No, hombre. No, no lo creo. ¿Por qué no? Porque el hombre siempre tiene un móvil que realizar la vida. Y es ese móvil lo que le da años y fuerza, señorita Vandell. De manera que todos lo son. No, 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 todos lo son. Si no, los artistas, por supuesto. ¿A usted le parece bien un artista de casa? Sí. A condición de que lo haga con una mujer a la que hable de corazón. Pues yo considero que un artista debe vivir en un llegado exclusivamente a su arte. Conforme. Pero el matrimonio no impide que lo haga. Entonces, ¿usted cree que la mujer podrá? ¿Como la mujer? Sí. ¿Cuál sería el móvil de su mujer? Vivir igualmente entregar a la arte. Él y la pertenece a una familia de marinos. Esa es la verdadera causa. ¿Y qué sentido lo dice? Como ha notado usted, que en todos los pueblos costeros hay mucha gente con carácter raro. Yo diría que viven la vida del mar. Tienen unas especies de mareas cardiales en sus pensamientos, en sus pasiones. Esas gente no se aclimatan en ningún otro sitio. Profesor, profesor. He cometido un grave error con la historia. Dame el foro cuando lo he visto. Además, él y la me había hablado tanto de eso que, pues, asumí que no ya pueden ser objetivos en ese aspecto. ¿Viste? 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 Bien. Yo digo, ese miedo, esa angustia que se apoderaba de ella justamente en el momento 3, la devalución iba a marcar. Creo que sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Vale? ¿Vale? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. La contacta es lo que se me ha ocurrido. Creo que es otra verdadera. ¿Qué le pasaba ahí desde hace un momento? Parece una niña sacada. ¿Cómo nos has dado cuenta de los deseos de Ibe? ¿Tus deseos? Sí. Espero desde el primer día que llegaste a esta casa. No, no, ¿qué? ¿Cómo que? ¿Qué es el foro de su padre? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué procesos. Después de lo que acaba de pasar, nunca querés seguirte. No, 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 no. No, no, no.